Un popular youtuber estadounidense visitó Cuba y centró su vídeo en los estantes vacíos de un supermercado. La prensa de Miami hizo de inmediato de caja de resonancia. Cuba vive una crisis crónica de abastecimiento provocada por la ineficiencia del gobierno, leíamos en el Nuevo Herald. Es decir, se bloquea la economía de un país generando escasez y se culpa después a su gobierno, sabiendo que la causa del problema será silenciada. ¿Para qué contar que ha habido 240 nuevas sanciones a navieras, bancos, empresas de seguros, inversores o compañías aéreas para asfixiar la economía de Cuba? Es mucho mejor reírse de unos estantes vacíos y seguir ganando dinero con el sufrimiento ajeno.